de las noticias más importantes están ocurriendo ahora acompáñanos a conocer la información más relevante oportuna y sin censura bienvenidos a la primera edición de Ciudad 2.0 con Jesús José Hernández Guerrero y Fátima Manzanera Ciudad 2.0 el periodismo en tiempo real ¿Qué tal amigos? Muy buenos días gracias por acompañarnos a esta la primera emisión del noticiero Ciudad 2.0 periodismo en tiempo real me gusta saludarlos esta mañana ya de lunes lunes estamos estamos arrancando el décimo mes del año mes de octubre del 2012 y bueno pues ya quedan escasos tres meses para que finalice este año y bueno aquí en la capital del estado de Durango estamos amaneciendo mañana fresca y algo soleada en donde bueno pues espera temperaturas de 26, 27 grados el día de hoy por la tarde la temperatura más alta y bueno pues tenemos información para ustedes esta mañana en donde bueno les comentaremos sobre en el marco del compromiso que se tuvo aquí en Durango la concertación mexicana en donde el gobernador del estado Jorge Herrera Caldera pues forma parte de ese grupo que estará recorriendo el país con este nuevo proyecto la concertación mexicana en donde dice que bueno pues el reto para el nuevo siglo es caminar unidos sumando contando con un gobierno plural en este evento estuvo en Durango también Manuel Espino quien es el coordinador general del movimiento Volver a Empezar en donde dice que es el momento de dejarnos de divisionismo buscar un mejor destino para la generación para las generaciones venideras también en otro tema en el tema de seguridad en la laguna el operativo Laguna Segura comenta la fiscal general en el estado Sonia Yedira de la Garza que bueno pues está en coordinación trabajando con los tres niveles de gobierno para pues tratar de establecer mesas de seguridad y justicia en donde pues los ciudadanos evalúan lo que se ha estado realizando en este programa operativo Laguna Segura también le hablaremos en el tema de la transparencia en donde el contralor del estado Oscar Erasmo Nábar pues dice que todas las dependencias estales ya firmaron este compromiso de la transparencia con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública también le diremos que ya se lanzó la convocatoria para aquellas personas que quieran ingresar a la agencia como agentes viales mejor dicho y bueno ya tendrán que presentar su papelería en donde bueno pues parte de la documentación es presentar su certificado de preparatoria y una carta de no antecedentes penales también le informaremos sobre que algunas presas de la entidad actualmente se encuentran al 43% de la captación de agua y bueno esta situación refleja que no va a ser suficiente esta captación de agua para asegurar el ciclo de producción de frijol ya que requiere un poco más de agua por otra parte le informaremos sobre el tema de la universidad Juárez el pasado 28 de septiembre se cumplieron dos años en donde el movimiento frente unido por la universidad en defensa de la autonomía de la UJED pues sigue reclamando que el movimiento que se hizo hace dos años de rector de la universidad pues no fue tan autónomo como debería de haber sido también le comentaremos de que el municipio pues aprobó lo que fue la cuenta pública bimestral en la capital del estado Juan Gamboa nos habla a este respecto también el problema que se citó en la dirección de turismo municipal porque la directora salió del país y en esta semana de turismo pues no no estuvo aquí y ante esto pues la regidora panista patricia jiménez habla de falta de compromiso por parte de la directora municipal también el alcalde de la capital en rueda de prensa pues habla sobre la aprobación de la concesión de manejo de residuos en el municipio quedes con nosotros esta y más información tenemos para ustedes esta mañana de lunes primero de octubre del 2012 conoce el periódico que te brinda el mejor análisis la información reportajes y entrevistas con objetividad y veracidad toda la información sin censura la semana ahora la mirada holística de la información de la información estamos de regreso vamos directos a la información que tenemos para ustedes esta mañana y bueno vamos a entrar al tema de la autonomía de la universidad Juárez del estado de Durango ya el pasado 28 de septiembre se cumplieron dos años de que la educación del país sufrió uno de los peores atentados en la vida autónoma y libre de la universidad esto nos lo comenta la doctora Palmira Serrano quien es representante del frente universitario en defensa de la autonomía de la UGED les agradecemos que estén aquí presentes hoy 28 de septiembre del 2012 se cumplen dos años en que la educación pública del país sufrió uno de los peores atentados en la vida autónoma y libre de las universidades como ya es de todos conocidos hace dos años en menos de 24 horas el congreso del estado violentó la constitución mexicana en el artículo tercero al haber modificado la ley orgánica de la universidad Juárez del estado de Durango en ese momento se llevaba a cabo el proceso de elección para rector ya había sido instalada la comisión electoral y se habían registrado cuatro candidatos a contender todo ello de acuerdo a las leyes vigentes en la universidad lo anterior no bastó para que los legisladores del H Congreso del Estado designaran y se adjudicaran el derecho de tomarle protesta en las horas de la madrugada como rectora interina a Patricia Herrera Gutiérrez la pretensión era que ella estuviera como rectora durante un año con la encomienda de organizar una elección de rector acorde a las modificaciones que se habían hecho a la ley orgánica los pormenores de este 28 de septiembre ustedes las conocen porque junto con nosotros vivieron la experiencia de igual forma es de toda la sociedad duranguense sabido que en días posteriores siete para ser precisos la doctora Herrera Gutiérrez sin ninguna autoridad legal legítima ni moral convocó al consejo universitario para designar al licenciado Luis Tomás Castro Hidalgo como rector de la UGED por seis años y bueno también la vocera del Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango Margarita Valdez asegura bueno que seguirán en pie de lucha hasta conseguir la autonomía de la universidad el artero ataque no nada más a la universidad sino a la sociedad a la constitución y en general a la sociedad de Durango a dos años nosotros estamos dispuestos los que están aquí nos están viendo que seguimos de pie que seguimos en plena lucha que no vamos a claudicar que las formas habrán cambiado de nuestra lucha pero que seguimos más unidos que nunca en relación a defender la autonomía vamos a seguir con los actos legales con las acciones legales vamos a seguir con las acciones políticas académicas en todos los aspectos porque un día no lejano la autonomía de la Universidad Juárez tiene que regresar a quien le pertenece o sea a los universitarios la autonomía no es propiedad de uno o de dos o de tres individuos que se sientan dueños de la Universidad para el Estado de Urán este mismo tema el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango Luis Tomás Castro Hidalgo menciona que el Frente Universitario falló a un compromiso de respeto a las decisiones judiciales compromiso hecho dentro de las instalaciones de la UGED sin embargo dice que en su próximo informe de actividades dará a conocer el trabajo realizado por su administración en estos dos años Tengo conocimiento nada más de una rueda de trenza no conozco el contenido de las declaraciones de acuerdo con lo que tú me comentas yo decirles que se había hecho un compromiso de respeto precisamente a las decisiones judiciales y aquí yo veo un incumplimiento total una parte de respeto total precisamente a los mandamientos judiciales esa sería mi opinión al respecto en relación a las acciones que ellos pudieran iniciar cuentan con toda la voluntad de ello respetuoso y finalmente son instancias adecuadas son las instancias en las cuales las autoridades pudieran determinar adotar al compañero nosotros por lo menos de existir seríamos los primeros en acatar cualquier tipo de orden son los miembros de frente precisamente así es una plática informal y en ese sentido decirles que por otro lado en cuanto a liderazgo yo veo afortunadamente a una universidad que es un 99.9% trabajando abocada a lo suyo y nosotros daremos cuenta de todas las acciones que se han hecho este próximo 20 de octubre en el informe que el servidor vio alcalde en la universidad de la universidad y bueno el contralor del estado de Durango Oscar Erasmo Nábar habla del compromiso que firmaron las dependencias estatales en el compromiso de la transparencia con el objetivo de garantizarle a la ciudadanía pues que tendrá el acceso a la información pública que es un compromiso por la transparencia y ellos todas estas dependencias señor gobernador cumplieron con los requisitos que se establecieron para poder garantizarle al ciudadano que vamos a cumplir con este reto tan importante como es el acceso a la información pública este compromiso este programa busca plasmar y dar seguimiento a los compromisos que adquiere cada organismo o dependencia para lograr mejoras sustanciales en los procesos de atención y cumplimiento de la ley de la materia y que las personas que realizan algún trámite o que necesiten un servicio perciban y encuentren un gobierno honesto transparente que informa y rinde cuentas por eso les agradezco mucho a todos ustedes su disposición y compromiso por incorporarse de manera decidida a los sistemas de mejora continua en sus procesos de atención el reto es seguir trabajando en base a los principios de confianza credibilidad y legalidad que merece la ciudadanía por ello hoy enfrentamos este nuevo reto pero tenemos el privilegio de servir y servir bien a la sociedad haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas una política efectiva y permanente en todos los órdenes y poderes de gobierno así como en todos los aspectos de la vida social agradezco a todos ustedes nuevamente su presencia su participación y estoy convencido que debemos mantener esta convocatoria como nos ha instruido el señor gobernador el contador público Jorge Herrera Caldera para promover y difundir los derechos de los ciudadanos fortaleciendo la cultura de transparencia donde la información sea un insumo para una mejor toma de decisiones en los ámbitos académico social y económico pero buscando siempre elevar la calidad de vida de los duranguenses y los mexicanos con responsabilidad pública y conciencia cívica y bueno el director de transparencia mexicana Eduardo Bojorguez reconoce el esfuerzo que está haciendo el gabinete estatal para poder incluirse en lo que es la transparencia de la información invita a los duranguenses a cuestionarle al gobierno qué es lo que está haciendo para transformar Durango con los recursos del estado obtener lo que es de ellos y que pusieron en la administración de funcionarios públicos para actuar en nombre de los intereses generales de los intereses colectivos de la nación es recibir de vuelta lo que han depositado en unos para que lo administren por nosotros y la verdad es que da un enorme gusto ver que y